No se que No se que paso Si nuestro amor Ya se murio Me vuelves loco No se que paso Si nuestro amor Ya se murio Me vuelves loco Amándonos Perdiendo El temor Enciendo el fuego Me vuelves loco Ando perdido sin rumbo Me derrumbaste y me hundo Voy a encontrarte en el humo De cada noche que fumo Si no quieres que escribas más canciones Máteme Si no puedes sacarme de su vida Ameme Si piensas que esto no vale la pena Piense usted Te haría en mi lugar Si el pasado no va a volver Es el inicio de un final Que nadie quiere soñar Yo te escucho Ahora vos me vas a tener que escuchar La última canción la escribí En tu cuerpo tan profundo Ella está lista para ser escuchada En el mundo Si hubo fuego Cenizas quedan Y me falto decir Que no existe última canción Para un amor sin fin Cerra los ojos Bésame y decime No te amo Y te prometo Que de tu vida En segundos salgo Que voy a hacerme a un lado No te andaré molestando Pero va a ser diferente Si todavía sentís algo No sé qué pasó Si nuestro amor Ya se murió Me vuelves loco Amándonos Perdiendo el temor Enciendo el fuego Me vuelves loco Me acuerdo y no me olvidé De nuestra primera vez Esa noche pensando En nuestra luna de miel De tu mirada Cuando escribías Sobre un papel Te recuerdo cada día No me preguntes por qué Perdón por no poder ser Lo que vos querías ver No es un amor de un mes Son meses sin verte bien Quiero que conteses Esto te juro que ya fue Quien te hace un tema Sin saber si vas a volver Perdón por mis mentiras Y mis malas actitudes No te perdono por nunca Haber visto mis virtudes Son muchos buenos recuerdos Que a nuestras mentes Las unes Hay cosas que te digo Porque antes nunca pude Por ejemplo Te cuento lo que mi corazón siente Te siente mal y triste Porque te nota ausente Perdón por el pasado Y lo malo de este presente Yo se que vos sabes Que soy un hombre diferente Soy el que te hizo el amor Con un beso y no en la cama El caballero que siempre atendió bien a su dama El que llegó a tocarte en lo más profundo de tu alma El que dejó su orgullo y hoy te grita que te ama No sé qué pasó Si nuestro amor Ya se murió Me vuelves loco Me vuelves loco Amándonos Perdiendo el temor Enciendo el fuego Y yo soy Kino Y yo soy Kino Y termino Esta canción Diciéndote que Acá te espero Subtitulado